Hola amigos de José Fernández, hay ciertas recomendaciones que está brindando la AFP Prima para el retiro de hasta 4 unidades impositivas y creo que es necesario que todos nosotros sepamos cuáles son esas recomendaciones para que la presentación de la solicitud y todo el trámite en su conjunto esté bien realizada. Para ello vamos a leer qué es lo que ha posteado o publicado exactamente Prima AFP y menciona lo siguiente Ya comenzó el registro de solicitudes para el nuevo retiro de hasta 4 unidades que en este caso amigos ya saben que son 18.400 soles de tu fondo de pensiones Por eso ten en cuenta estas recomendaciones antes de ingresar tu solicitud Muy bien, recuerda que esta es la única página desde donde puedes hacer tu solicitud Bueno, esta página nosotros ya la hemos mostrado, igual en la caja de descripción también la vamos a dejar para que simplemente ustedes le den un clic Y más o menos así le dan un clic y automáticamente les va a llevar a esta plataforma Una vez aquí simplemente siguen el proceso que es muy didáctico, así que no se preocupen Muy bien, entonces rápidamente volvemos a Prima AFP Y aquí básicamente nos menciona 4 puntos claves para el inicio de nuestra solicitud Bien, entonces rápidamente leamos o veamos qué es lo que se está publicando Aquí básicamente menciona como paso número 1 o como recomendación número 1 Tenga en la mano tu DNI o documento de identidad Bien, aquí menciona último dígito El que usarás para identificar tu fecha de registro según el cronograma El último dígito amigos, volvemos a recalcar, es el que se encuentra Bueno, es parte de los 8 números y es el último, en ese caso el último dígito Después está separado por un guión con otro número que básicamente ese es el dígito verificador Que eso nos va a servir en el momento en ese caso de presentar nuestra solicitud Como lo dice aquí, dígito verificador El que usarás al momento de llenar tu solicitud de retiro Entonces, el último dígito básicamente solo es para saber cuándo te corresponde realizar tu trámite Obviamente revisando el cronograma Que también nosotros lo hemos publicado Y el dígito verificador básicamente es para que ya ingreses tu solicitud Bien, sigamos Aquí la recomendación número 2 Si vas a registrar una cuenta en el Perú Tiene que ser una cuenta activa en soles y no mancomunada Mancomunada quiere decir que sea No solo te pertenezca a ti, sino a otra persona Entonces exclusivamente tiene que ser una cuenta en soles y que solo te pertenezca a ti Bien, sigamos Verifica que el documento de identidad que tienes registrado con nosotros Coincide con el documento de identidad con el que se abrió tu cuenta bancaria Básicamente esta sería cuestión de confirmar el documento de identidad Bien, puedes solicitar el depósito en estos siguientes bancos amigos Bien, el BCP, Banco del Crédito del Perú El BBVA, anteriormente también conocido como Banco Continental Interbank, Scotiabank, Banco del Comercio Banco GNV, Caja Huancayo, Caja Suyana Banco Ripley, Banbif y Banco de la Nación Bien, atención Acá hay un pequeño asterisco para leer el tema del Banco de la Nación Solo para afiliados que vivan en zonas donde solo haya Banco de la Nación Muy bien, entonces en otras zonas donde existen los otros bancos Entonces van a tener que tener una cuenta Y para poder en ese caso realizar el desembolso o retiro de su AFP Sigamos El punto número 3 Si vas a registrar una cuenta en el extranjero Estos son para las personas, valga la redundancia, que viven en el extranjero Y que desean realizar el trámite Y por A o B motivos Obviamente no pueden realizar el retiro por medio de los bancos O en este caso cajas que anteriormente ya mencionamos La recomendación es la siguiente Si ya la usaste para retiros anteriores Esta aparecerá en la página y solo deberás confirmarla Bien, entonces si ustedes tienen cuentas en el extranjero Y anteriormente ustedes ya han realizado un retiro Entonces lo único que van a hacer es confirmar esa cuenta Nada más Así de sencillo Si vas a registrar una nueva cuenta Verifica que esté activa Y permita recibir dinero del exterior Y para ello vamos al punto número 4 O recomendación número 4 Si vas a registrar una cuenta en el extranjero para tu solicitud Una cuenta en el extranjero para tu solicitud Tenga mano, atención amigo Nombre del banco Número de la cuenta Documento del banco Donde se visualice toda la información registrada En ese caso acá está el suite En la clave que en ese caso es obligatorio para bancos mexicanos Y bueno, básicamente estos son Para las diferentes entidades bancarias De los diferentes países Por ejemplo el clave es de México El CBU es de Argentina El IBAN es básicamente para Europa Emiratos Árabes Unidos, etc. El ABA es para bancos norteamericanos El BSB es obligatorio para Australia El Transit Number es obligatorio para Canadá Y el RUT es básicamente para los En ese caso las cuentas en Chile Bien, y por último nos menciona Recuerda, los depósitos al exterior pueden demorar Por el banco corresponsal Banco destino, horarios, feriados Restricciones para la recepción de aportes Que provienen del extranjero En el país destino Además el envío del Perdón, además el envío del dinero Está sujeto a una comisión Y tipo de cambio de acuerdo al banco Así que amigos Obviamente en los diferentes En diferentes partes del mundo No se manejan las mismas monedas ¿No? Así que eso a tener en cuenta En Australia son dólares australianos Que son muy diferentes De los dólares norteamericanos Eso también tienen que tenerlo En cuenta Al igual que los otros países Que aparecen en esa lista Muy bien amigos de José Fernández Estas son las cuatro recomendaciones Que está brindando AFP Prima A todas las personas Que deseen realizar el trámite de retiro De hasta cuatro unidades impositivas Muy bien, esto sería básicamente Todo por mi parte Y ya saben Hoy estamos 15 Entonces estamos exactamente Para las personas Que su último dígito termina en 8 Bien Entonces así sucesivamente Se va a estar avanzando Para que todos nosotros Podamos realizar nuestro trámite De en este caso De retiro de hasta cuatro unidades impositivas Es más Vamos a revisar rápidamente El cronograma que aparece acá abajo Vamos a revisarlo Para que quede ya todo claro Esperen Está cargando A ver a ver dónde está Ya Esperen No, no aparece Entonces debe estar Debe estar al inicio Sí, acá está el inicio Bien Como les mencioné Hoy estamos 15 15 de junio Y es para el número 8 Tanto hoy y mañana Van a poder realizar El trámite o solicitud De retiro de hasta cuatro unidades Impositivas De su AFP Bien Esto sería Obviamente esto no es solo para PrimaFP Si no son para todas las AFPs Muy bien amigos De José Fernández Esto sería básicamente todo Y seguiremos informando Un poco más Acerca de las recomendaciones Comunicados Que brinden Las diferentes entidades Relacionadas al retiro De hasta cuatro unidades Impositivas Muy bien Eso sería básicamente todo Por mi parte Y ya saben Amigos de José Fernández Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!